¡Muy buenas che! Soy Alejandro Martínez Note y este es mi canal de YouTube. En el día de hoy nos vestimos de azul para traerles la reseña de la ACASO EK7000. Miren lo que es esto. Sí, 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 sí. Tenemos una cámara de acción, una cámara 4K para todos esos vídeos que en teleaire, que por cierto, si no saben, tengo un canal relacionado con los viajes, con el turismo, con todas esas aventuras que me gustan, que saben que me encanta ir a la montaña, mostrarles lugares por todo el mundo. Así que si no lo conocen pueden ir aquí a verlo. Suscribirse y con la campanita le dan ahí y se enteran de todo lo que voy sacando semana a semana. Pero bueno, volvemos aquí, volvemos a las reseñas. Y esta, y esta va a dar mucho que hablar. La vamos a probar en campo. Así que nos vamos a meter en una aventura para poder probarla. Pero bueno, primero tenemos que abrir esta caja. Hola, nos deshacemos de esta caja. Y acá tenemos la cámara. Correa, un paño, la batería, una carcasa. ¡Wow! ¡Cuántas cosas! ¡Oh, pero esto viene súper completo! Bueno, quiero comentarles que seguramente me deben estar escuchando muy bien. Y eso se lo debo y agradezco a la gente de Ulanzi, que me ha permitido a través de la reseña de este micrófono, llegar a ustedes de esta manera. Así que les recomiendo que vean la reseña y el unboxing en este video que les dejo aquí. Vamos a seguir entonces con este unboxing, que tengo distribuido acá en la mesa ya todo esto, de esta nueva cámara deportiva, a caso EK7000, que es compacta, que es versátil, que ofrece una grabación de video en 4K a 30 cuadros por segundo. Esta es una opción destacada en su segmento de precio, porque es muy, muy económica. Su control remoto es resistente a salpicaduras que dan la libertad de movimiento para capturar las imágenes desde lejos. Tiene una resistencia al agua hasta 98 pies, o sea, 30 metros, permitiendo de esta manera fotografía y video submarino. Está equipada con una lente gran angular de 170 grados, capila a paisajes expansivos y ofrece una visión más amplia del entorno. Electroactividad virtual y la cámara puede sincronizarse con dispositivos móviles a través de la aplicación Acaso Go, facilitando el acceso y también compartir los contenidos que vamos grabando. Quiero, como digo habitualmente, agradecer a todas las empresas que confían en mí para hacer esta clase de reseñas. Les recuerdo a todos que tienen una lista de video reseñas aquí en el canal y a todas las empresas que me pueden contactar por correo electrónico, por mensaje directo, para que sigamos haciendo esto. Si les gusta este tipo de contenido, se pueden suscribir al canal, darle me gusta a este video y compartirlo para que siga creciendo el canal y siga haciendo videos como este para todos ustedes con más reseñas, con más productos. Quiero comentarles que esta cámara necesita una memoria microSD de 32 GB como mínimo y clase 10. Yo tengo la fortuna de que la gente de Acaso me envió su memoria. Hasta la memoria viene con la firma Acaso. Así que bueno, la voy a estar estrenando para cuando la pongamos en marcha la cámara. La cámara de acción esta tiene muchas funciones, como bucles de tiempo y timelapse. Así que vamos a tener que hacer un segundo video, pero no quiero que se extienda demasiado este. Así que les pido que dejen en los comentarios a ver si realmente quieren que haga ese segundo video. y si hay bastantes comentarios, entonces vamos a llamar a gente especializada para poner a prueba esta cámara y por qué no, como hacemos habitualmente, ponerme a prueba yo mismo en una aventura que tenga que ver con mar, con río, con montaña, como hacemos habitualmente en mi otro canal. Y vamos a ir directamente a qué trae esta caja, porque verdaderamente no tiene la cámara solamente. Aquí adentro había mucho material, así que vamos a ir directamente al contenido de la caja. Bueno, esta memoria no viene con la caja. La caja incluye, obviamente, la cámara de acción Acaso EK7000, el mando a distancia de 2,4 GHz, 2 baterías de 1050 mini amperios, la funda impermeable, que como todavía no desarmamos la cámara, está todavía ahí. Les voy a contar después cómo se desarma la cámara, porque esto siempre trae problemas y estaría bien que les explique cómo, así no se marean. Un soporte para bicicleta, 7 clips, que bueno, acá como están de forma separada, ven, por ejemplo, este va junto a este, parece que son más. Muy interesante el tema de los clips, por ejemplo, este para ir a la mochila, tiene ahí el clip. Si realmente quieren que la ponga a prueba, tenemos acá para hacer cosas súper interesantes, o por ejemplo este, que tiene doble rosca, entonces aquí le podemos poner un micrófono, un iluminador, y acá obviamente ponerla en un trípode o en un palo selfie. Me gusta mucho el tipo de soportes que trae para hacer distintas cosas. Tenemos además el soporte para casco, que va obviamente con las correas. Tenemos también los adhesivos. Tenemos estas bandas para darle mayor seguridad cuando lo usamos. Y este también tensor de acero, que también nos puede ser muy útil. La puerta trasera, en el caso de que no lo usemos en el agua, pero claro, queremos darle seguridad, la podemos utilizar para que tenga mayor ventilación. Tenemos el cable USB, para poder darle carga a las baterías a través del cargador, que aquí lo tenemos. Un paño para las lentes y para la pantalla trasera. Y una guía de referencia rápida, que no es el manual, sino que es precisamente algo rápido para poder tener toda la información allí. Vamos entonces a quitar todo esto de la mesa y voy a comentarles unas cositas más y a ver cómo hacemos el desarmado de la cámara, de la caja de la cámara. Les voy a mostrarles una herramienta que me gusta mucho, que es esta. Me parece fantástico que esta cámara traiga esta herramienta, porque es súper útil para este tipo de cámaras y realmente se echa de menos algo así cuando uno tiene una cámara de acción. Bueno, me he quedado solamente con la caja para mostrarles entonces cómo es que se hace la apertura de esto. Fundamentalmente lo que hay que hacer es primero trabajar sobre la apertura. Entonces, como ven, esto tiene una pequeña gomita, lo que hace es que podamos poner y sacar la cámara. Si la queremos ver, de todas maneras, lo que podemos hacer primero es abrir y entonces ya podríamos ver la cámara, ¿no? Que la cámara es esta. Como ven, es muy bonita, tiene una presentación muy pequeñita, sin la carcasa. Bueno, realmente su tamaño es pequeñito, pequeñito. Y entonces la vamos a dejar acá y vamos a pasar a la apertura de esto. Como les decía, esta herramienta es muy útil porque si la ponemos acá, por más que esté muy duro esto, lo desaflojamos de esta manera. ¿Cómo ven? Esto es espectacular. Me encanta. Bueno, no hace falta sacarlo del todo. Pero ya así, después ya con el dedo, va genial. Porque podemos sacar el tornillito y ya podemos sacar la carcasa. Entonces, tenemos entonces desarmada ya la caja esta. Quiero mostrarles también un poquito en profundidad la cámara, la batería. Se pone... Tres horas después. Bueno, realmente puede parecer una tontería, pero me ha costado bastante abrir la tapa de la batería, así que por las dudas yo les explico que esto es tirar hacia atrás lo más adentro que puedan y con la uña ¿ven? Apretar y entonces así van a abrir. Bueno, la batería se pone como siempre con los contactos fijándose que encajen, se pone y después vuelven a fijar fijándose que la ranura quede hacia este lado y vuelven a meter. Pero bueno, es bastante delicado el tema este de la tapita, así importante que lo tengan en cuenta. Quiero comentarles que aquí en el manual de instrucciones bueno, tenemos la guía rápida, tiene bueno, apenitas alguna información acerca de precisamente cómo va la tarjeta, cómo va la batería, cómo ponerla en el key, sacarla, poner a cargar las baterías y aquí sí tenemos el manual de instrucciones a través de un QR y nos da la recomendación de que instalemos la ACASO GO que es la aplicación de esta cámara. Así que vamos a hacerlo para comentarles a ver qué tal va. Bueno, y para el cierre de este vídeo de la ACASO les tengo de contar que vamos a tener también gracias a esta gente la apertura de esta caja. Esta caja tiene más accesorios todavía para esta cámara así que les voy a hacer la reseña el unboxing y lo van a poder encontrar ya saben que en este vértice superior. Con esto nos despedimos hasta el próximo vídeo hasta la próxima semana muchas gracias por estar aquí y nos vemos muchas gracias nos vemos la próxima recuerden suscribirse si no lo hicieron y darle me gusta que yo les estoy muy agradecido. y Gracias por ver el video.